Muy buenas chicas y chicos, soy JM y bienvenidos a Farming 22. Tengo que deciros que ya está finalizado al 100% el barco y solamente faltaría 4 horas 28 minutos como estáis viendo en la parte inferior derecha para que venga, pues supongo que el cliente recoja el barco y se lo lleve. No os preocupéis que a lo largo del día de hoy veremos cómo se entrega. Siguiente. A ver, tengo preparado un camión para transportar todo el material a la montaña rusa. También comentaros de que estoy afónico porque he cortado hace muy poquito una grabación de más de 2 horas y media. No voy a hacer un vídeo tan largo porque estoy afónico, pero ya os digo, no ha salido como yo quería la grabación y he tenido que empezar desde cero. Bueno, simplemente os explico. Me he centrado muchísimo en la montaña rusa, he pasado muchos meses sin hacer absolutamente nada, sin cortar madera, sin hacer nada y desde mi punto de vista pues la he liado. Simplemente que sepáis lo que ha pasado con el episodio que se ha eliminado. A ver si puedo llevar todo esto rápidamente a la montaña. Porque claro, para el día de hoy los objetivos que tengo serían la montaña rusa, que sería esto, ver el barco y trabajar a lo mejor un poquito lo que es la mina de mineral. Que lo único que tendríamos que hacer, bueno, y claro, un objetivo muy principal, el número 1, sería comprar una nueva empresa. Pero para ello necesito 120.000. Miramos aquí. Bien. A ver si podemos vender el máximo posible. Barandillas. Barandillas. Alguna baldosa también hemos vendido. Esas son las tejas, lo que se está vaciando ahora. Vale, ya está al 100%. 11.429 tenemos. Vuelvo a repetir, necesito 120.000. Me cruzo por aquí lo más rápido posible. Vale. Está el camión pesado. Se nota muy pesado. Vale, esperamos que venda la parte inferior. Eso vendido. Y... Perfecto. 74.000. Sigo diciendo, chicos. Estoy muy, muy afónico. Son dos horas y media, casi tres horas de vídeo que he eliminado. Por eso voy a hacer un vídeo bastante cortito. Vale, esto lo tenemos. Siguiente punto. Vamos a ir a la estación. Bueno, a la estación. Vamos a ir a la serrería. Porque tengo un tren. A ver, que no está muy cargado. Simplemente tiene cargado, pues... 6 de vigar de... Sí, 6 de vigar de madera y 8 de metal. Entregamos el tren. Allá se va. Y lo siguiente, lo siguiente... Por cierto, esto me lo quedo porque, claro, las empresas... Me van a precisar o me van a pedir directamente lo que son tablas y tablas largas. Pero también os tengo que comentar una cosita muy importante. La última venta que hice... Si nos venimos aquí, que es donde se vende por el tema del tren... Ya sabéis que algunas veces, pues, cuando el tren va muy cargado, salen los palés volando. Pues hay un palé que le descubrí justamente ayer. Y lo tengo echado el ojo justamente ahí. Mirad. Ahí está. En lo que os digo, esto, pues... A ver, no voy a traer un torito hasta aquí. Voy a utilizar la superfuerza para no traer un torito a este punto. Continuamos así. Venimos al punto de venta. Y vendido. 2.207. Solamente había lo que es un palé, pero bueno. Ahora cuando venga el tren, echaremos un vistazo a ver si... Si se vende bien o me la lía. También comentaros, mientras viene... Que todavía le queda un rato. Comentaros que posiblemente, a lo largo del día de hoy, venderé esto. ¿Por qué motivo? Porque no lo estoy utilizando. La torre, a ver, es útil. Es muy útil. Pero no lo veo rápido. No lo veo para trabajar de una manera bastante rápida o eficiente. De hecho, soy mucho más rápido trabajando con la pala cargadora y un camión o contenedores que trabajando con esta grúa. Solamente la grúa la veo útil para... Bueno, meterle directamente madera a la serrería. Ya está. Es lo único que le veo una utilidad. Y bueno, mientras viene el tren. Pues ya os digo, he estado haciendo, pues... A ver, 100% centrado en lo que es la montaña rusa. Intentando terminarla, terminando... A ver, intentando finalizar directamente lo que es la montaña rusa para poder, pues, probarla. Hacer el primer viaje, divertirnos un ratillo y ver a ver qué tal está. Pues, chicos, un episodio de dos horas y media lo he suspendido porque después de dos horas y media, todavía, y pasando muchos meses... Un segundito... Vale, mira, me parece que un palé no se ha vendido. Acabo de ver algo volar por aquí a la izquierda. ¿Veis? Muy importante... Que no perdamos este tipo de dinero porque a lo largo del día de hoy lo necesito. Parece que no hay ninguno más. Y hacia la carretera... Tampoco. Vale, perfecto. Bueno, tenerlo en cuenta. Si vendéis en el tren, echarle un ojo. A ese punto. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente que voy a hacer... Ah, bueno, os voy a enseñar el campo de girasoles. Para que veáis cómo está. Está súper bien. 95% de bonificación de rendimiento. Y... Bueno, para octubre... Sí, septiembre, octubre... Cosecharemos. Vale, pues esto lo tenemos. Tenemos 123. Y mi objetivo para el día de hoy, que tengo preparado aquí la camioneta. Con... Tres de tablas largas. Cuatro de tablas pequeñas. Y... Dos de metal. Aunque creo que las tablas pequeñas... No se aceptan aquí. Creo que no se aceptan. 120.000. Fábrica de barriles. Ahí lo tenemos. Echamos un poquito aquí. Y... Bien, chicos. Pues como habéis visto... No. Solamente se acepta por lo que es el tema de... Las tablas largas y el metal. Luego la producción sale ahí. La producción sale aquí. Y la producción de esta fábrica son cubos, barriles y bañeras. Bañera, cubo y barril. Vale, con esto tenemos suficiente para sacar para la montaña rusa. Por lo menos para el siguiente proceso. Esto lo tenemos. ¿Qué deberíamos de hacer? A ver, hemos terminado. Ya tenemos la fábrica, que es uno de los objetivos. Tenemos todo. Siguiente objetivo. Claro, pero este... Este objetivo es... Un poquito complicado. Porque tengo que valorar un poquito los precios. Quiero comprar dos cintas. Quiero comprar esta y esta. Son 40.000. 43.000. Son 43.000. Vale, esta la vamos a comprar. Ah, no. Espérate que no tengo dinero para comprarla. Cállate. No, 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 no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vender... Forestal... La grúa. 28.000. Vale, eso lo tenemos vendido. Y de momento lo demás lo estoy utilizando. Tenemos 32. 32. Tengo que vender algo más. Tengo que vender algo más. ¿Qué tengo para vender? ¿Qué tengo para vender? Vale. Tenemos barandillas. Tenemos barandillas. Cuatro. Cuatro de barandillas. Un segundito. A ver si tenemos algo aquí. Creo que no. No, baldosas no tenemos. Barandillas. Vamos. Pues... Me da la impresión de que no tengo nada más. Ah, sí. Tengo metal. Tengo metal. Pues... ¿Cuánto necesitaría? Hemos dicho que eran 40 y... Ah, por cierto, una cosita. Hay un tractor muy bueno. El problema es que no tengo el dinero. Son 173.000 y es una bestia. Son 500... Bueno, 600 caballos casi. Es una maldita bestia. También os digo, no me gustan este tipo de tractores que tienen doble rueda. Y por lo que veo no se puede quitar. Es obligatorio, la doble rueda. Pero es un tractor con muchísima potencia. A ver, echemos un vistazo. No, forestal no. Quita, quita, quita. Me meto en forestal, tío. Necesito esta, de 5.000. Ya la tenemos. Y ahora necesito comprar esta de aquí. Que son 38. Necesito... Justamente... 11.000. 11.000. Estos pagan a... 4. Necesito vender 4. Bien, chicos. Como tengo el tren aquí parado. Que no le tengo alquilado. Simplemente está parado. No sé por qué se queda parado. Es que no tiene ninguna lógica. Una vez que tú lo devuelves, debería estar circulando. Y... No sé por qué se queda ahí. Un poquito más. Vale. Bueno, pues ya lo estáis viendo. Voy a pillar el torito. Voy a meter... Bueno, voy a cargar directamente 4 de metal. Y... Vendemos. Fuera. Y con eso tenemos todo el dinero que necesitamos para el día de hoy. Sigo diciendo, chicos. Os pido disculpas por el tener la voz totalmente afónica. Pero... Es que... Os lo garantizo. Dos horas y media de grabación. Muy bien comentada. Pero... El episodio no valía. No valía porque la he liado y... Bueno. Básicamente se me ha ido... Más de medio año. Más de medio año y... Sin hacer absolutamente nada. Cuando sale un episodio malo, pues lo mejor es eliminarlo. Y continuar de una manera más... Eficiente. Desde mi punto de vista. Vale. Tenemos el primero. Quiero cargar 4. Si me pudiera llevar otro... Creo que debería de aparecer otro ahí. Pero bueno. Voy yo por el de la izquierda. Mira. Justito. Cuando he movido todo el torito, aparece. A ver. Vamos a empujar un poquito contra la pared. Ahí está. Para que se quede bien. Agantamos. No te caigas. Se va a caer. Sigo diciendo. Solamente tengo que vender 4. No necesito vender más. Y sigo diciendo. Ese tractor es... Una ganga. Está súper barato. Estamos hablando de un tractor de muchísima potencia. Pero claro. ¿Qué hago? ¿Vendo el que tengo y compro ese? No lo veo. No termino de verlo. Sí que es verdad que... Oye. Un tractor de mejor calidad, pues... De más potencia siempre viene bien. Pero... También os digo, ese tipo de tractores me parecen súper chetados. Digo chetados de... Por el tema de las cuatro ruedas. No por caballos. De potencia de caballos está bien. Vale. Vamos un poquito. Ahí está. Vamos. Vamos. Se va a salir. Sabía que se salía. Al límite. Se ha salido en el límite. Vale, chicos. Para hacerlo rápido he sido un poquito brutito. Lo habéis visto con el torito. Ha metido unos golpes increíbles. Pero simplemente ha sido por el objetivo. Ahora he alquilado. Y devuelvo. Simplemente ha sido por el tema de... De intentar hacerlo un poquito más rápido. Vale, esto lo tenemos. Lo siguiente que debería de hacer sería... Claro, porque... Este le tengo lleno de piedras. Y las piedras van donde la minería. Muchos de vosotros me habéis comentado de que me da el mod de... ¿Cómo se llama? Es una producción que tritura las piedras y hace cal. No lo veo todavía. A ver, no es que no lo vea. Sí, sí lo veo, pero... ¿Cómo deciros? ¿Cómo deciros? Vale, ya está. Simplemente no voy a utilizar tanta cal para tener que triturar las piedras y conseguir cal. Tampoco sé lo que me costaría poner la trituradora. Sigo diciendo, es un mod que si te dedicas a hacer muchos cultivos, muchos campos y todo, pues... Oye, sí. Te va a venir súper bien. Pero... Si no te dedicas a hacer tantos campos... No le veo, es... No sé. De momento no lo voy a instalar. Vale, vamos a subir las piedras. Vaciamos. Y luego tengo que subir las cintas para poder cargar el remolque. Salimos por aquí. Y bueno, también comentaros. Como estamos en fechas de fiestas, espero que lo estéis pasando bastante bien. Yo ya os digo, para... A ver, este tipo de fiestas están muy bien y todo esto, pero... Al final, no sé, aburren todo. Después de tantos años, celebrando las mismas fiestas, se repiten bastante. Todo lo mismo. Las cenas, por lo menos en mi caso, las cenas y todo eso, todo es muy similar. Bien, hemos vendido bien. A ver, lo que me refiero de que he vendido... De que se ha vendido bien, me refiero de que no ha salido ningún palé volante. Bien. Bien, tiramos por aquí, detrás de la furgoneta. Mira que me fastidia cuando sale un episodio de dos horas y lo tengo que tirar. Y lo tengo que tirar a la basura porque son dos horas perdidas de mi vida. Pero ya os digo, chicos, hay veces que es mucho mejor tirar un episodio y hacer uno mucho más decente. También os digo, esto depende del youtuber, ¿sabéis? Esto depende del youtuber porque hay youtubers que seguramente todo, todo, todo lo que le sale bien, lo que le sale mal, todo lo suben al... A ver, todo lo que tienen planeado grabar, incluso lo que no tienen pensado grabar, lo suben. Pero yo estoy haciendo una serie que quiero que sea entretenida y por ese motivo, por ejemplo, hace un par de episodios o hace un episodio, os preguntaba que si queréis ver tanto forestal o diferentes tipos de cosas. Para intentar mejorar o por lo menos hacer la serie un poquito mejor. Oye, que para llevar 15.000 le pesa. Vuelvo a recordar, creo que son 305 o 310 caballos los que tiene el tractor. Y ahora estamos hablando de un tractor que no tenga potencia. También os digo, una de las cosas malas que, a ver, malas, que he cometido error, ha sido pasar el mes de junio, el mes de julio, porque son meses que... Oye, está muy bien trabajarlo porque la iluminación, ya os digo, mirad cómo se ve la iluminación en el tractor. Se ve increíble. También os comento, ya hemos llegado. Solamente queda este giro. Bueno, pues esto lo tendríamos. Vale, se ha vaciado. Nos han pagado 782. No es una cantidad elevada, es una cantidad muy pequeñita. Pero bueno, es que son piedras también que le vamos a pedir. Vale, lo siguiente. Vamos a la tienda. Tenemos aquí este remolque que... Este le vamos a llevar con la camioneta. Perdonad, ese remolque no. Esa cinta. Y por 38... Compramos esta. Vale, necesito un tractor para llevar esta. Esta sí que necesito un tractor. También os voy a decir una cosita. Si tuviera... Que no lo tengo instalado. El follow me... Me llevaba a las dos de un voleo. Pero no le tengo, tíos. A ver si lo instalo y... Y podemos darle un poquito de caña con él. Vale, eso. Está ahí No me permite levantarlo Bueno, pues nada, tendremos que ir así Oye, otra cosita, esto tiene luces en la parte No, no tiene luces Entonces para frenar y todo eso, ¿el tractor? Sí, correcto Sigo diciendo El comprar directamente lo que es las cintas Me ahorra el tiempo de llevar la pala cargadora hasta aquí Porque claro, la pala cargadora que hay La pequeñita esa, la Volvo antigua No la voy a utilizar Y el camión tampoco Es ridículo Te puedes tirar 40, 50, 60 paladas Para llenar un remolque Sí que es verdad que con esta Volvo Bueno, pues le metes un cazo y Llenas muchísimo Sí que es verdad que esta máquina es la máscara del juego Otra cosita No os preocupéis Que el barco le vamos a ver Que son Me parece que Antes he estado echando las cuentas Me parece que era sobre la 2 menos 20 Y las 2 y 20 No os preocupéis que lo veremos Que haya golpeado con algo Voy a poner emergencia Porque no vamos muy deprisa Pero Chao os digo Y bueno Volviendo un poquito al episodio que he perdido El episodio que he borrado Simplemente Yo cuando empiezo a grabar un episodio Tengo una planificación Digo tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Cosas que Bueno Son imposibles O Pienso que Lleva mucho menos tiempo Además Esto que estoy haciendo Es para ahorrar tiempo en el futuro Luego en el futuro Ahorraremos Una barbaridad Sobre todo cuando tengamos Un remolque para camión Un remolque grande Un remolque de 70.000 80.000 Ya estamos hablando De un remolque muy grande Me refiero a lo que es a volumen Salen Ah E Bien Al Dis Elo Sin Sin Af Musik o Sin S Sin S Est Sin S Sin 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 fund Bien, allí se ve la mina. Otra cosita, chicos. Me estáis preguntando que... ¿Qué información tengo sobre Far... Uy, ha golpeado bastante. ¿Qué información tengo sobre Farming 23? Pues... No tengo nada. Os lo digo muy en serio. No sé absolutamente nada. Si no me equivoco, es la... Versión de móvil. Pero yo ya os digo, es que no la he jugado nunca, la versión de móvil. Sé que vi hace tiempo. Vi hace... Tres semanas, cuatro semanas. Vi como una especie de trailer y se veía muy bien. Pero simplemente el trailer que podéis ver vosotros es lo que yo vi. Sí. También os voy a decir una cosita. Si esto lo coloco bien y no le doy con el remolque del tractor ni nada, se queda así de por vida. Sí. 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 También os comento No pongo ningún empleado Que me regue aquí las cosas Porque no saben llegar Tendría que hacer una Bueno, es que también sería un problema Yo os voy a decir por qué Porque el autodrive Tiene un pequeño problema Y es que no recepciona realmente El tema del tráfico Bueno, pues eso, ahí Este por aquí Y lo siguiente que tengo que hacer es El coche Bueno, también os comento que con el coche Le podemos pisar un poquito Y llegamos rápido A ver si engancha Que no lo sé Sí, mira Tenemos suerte He venido con el coche Y iba dudando un poquito No sabía si iba a poder No sé Enganchar esta cinta Bueno, pues esto es lo que os digo Le pisamos un poquito Y siempre y cuando No salgamos volando Llegamos rápido Llegamos rápido Uy, uy Espérate que me quedo aquí pillado Ah no Que no soy yo el que está pillado Es el remolque Otra cosita Muchos de vosotros me decís Que instale la ¿Cómo se llama, tío? La foresta La La raptor Creo que es Sigo diciendo No hay A ver No hay muchos mods Que funcionen muy bien O que Estén muy ¿Cómo decirlo? Muy bien diseñados No quiero decir De que no exista Sino simplemente De que A ver Ahora mismo tenemos La F250 Y Para lo que yo hago Me vale Tampoco voy a estar Gastando dinero En camionetas No Hostia, tío Tenía que venir un coche Justamente Cuando quiero Quería cortar ahí A lo bestia Bien Pues ya estamos Bien 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 ¡Suscríbete! Primero esta Sigo diciendo, si lo coloco bien Y lo hago bien, solamente lo hago una vez Vale, no levanta más Eso sería el máximo Eso sería más o menos Ahí Y espérate porque tiene una opción ¿Qué sería ahí? Vale, no os preocupéis que no cae Simplemente va a cargar Tenía que hacer la prueba Bueno, pues ahí lo tenemos Funcionando Como tiene que ser Bien, esto me lo habíais comentado vosotros Hace ya bastante tiempo De que pusiera esto Pero no lo había puesto Porque, bueno Teníamos la pala cargadora Era útil Pero ya está Sí que es verdad que esto es una inversión De más de 40.000 Son 43.000 Si no me equivoco 18 Otra cosita Estos vehículos me los traje aquí Porque no los voy a utilizar Se van a quedar De adorno De por vida Porque ya os digo No No merece mucho la pena Sé que tiene otro tipo de cazos A ver Segundito Minicargadora Con ruedas De 2.400 De 1.000 Bueno, pues solamente tendría 2 Porque este no creo que De 4.000 Bueno, a lo mejor este sí que le valdría No, no le vale No le vale Porque los que le vale A esta máquina Son los LM841 LM841 Solamente le vale Lo que es decir La herramienta Diseñada Para esa máquina Otra cosita Esta cinta me parece recordar Que se alargaba Que se alargaba el doble O casi el doble Pero no hace falta No hace falta Si vengo con este remolque Que no es muy alto Colocándolo bien No golpea Escúlido Pues es lo que os digo Hay que tardar un poquito en hacer esto Pero podéis ver como va recogiendo todo No me preguntéis como lo recoge No me lo preguntéis Pero se supone que A ver, supongo que Esto está programado que esto es la marca de Donde tiene que estar lo que es El mineral de hierro Y con que esté metido un poquito en la zona Lo pilla Vale, 95 Y 100 Vale, están apagadas Vámonos Sí que es verdad que 45.000 Es mucha cantidad Para el mineral de hierro Para un remolque con un tractor De 305 310 caballos Vamos a ver Ya conocéis esta zona. Se tarda un poquito en subir. A ver, el objetivo... Bueno, chicos, como no tengo mucha voz y llevo 40 minutos, que ya hoy llevo jugando a farming más de 3 horas y media... Bueno, casi 3 horas y media llevo jugando. Voy a hacer una cosita. Vamos a entregar directamente el mineral y vamos a ir al barco. Vamos a ir al barco. Vamos a ir al barco. Vosotros fijaros lo que le está costando subir. Vamos a ir al barco. Vamos a ir al barco. Vamos a ir al barco. Si no me equivoco, la cuesta arriba se termina justamente ahí, en la sombra del árbol. Vamos a ir al barco. Vamos a ir al barco. Ya no queda casi nada Sigue diciendo chicos Estoy muy afónico y estoy procurando no hablar mucho Gracias por ver el video 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 Dos horas 30 Una horita Si me coloco aquí abajo se verá bien Ah, ahí ha empezado Oye, no está mal, está chula La animación Vamos a pillar los primativos No está nada mal, pero claro, como ya os comenté, me parece que al principio del video No se puede ir, no se puede ir hacia allí porque hay una presa Por ese puente no puede Y por ese de allí tampoco, así que se tiene que ir por allí Aunque parece que va a la izquierda Espérate, espérate que no irá el muelle Ahí va, el tiempo, el tiempo, tú Me he pasado Me he pasado, tío Se me ha ido, se me ha ido la olla Y son las 8 de la tarde Bien, bien, pues si vas hacia allí Te tenemos que ver desde aquí Espera, un segundito Que me estoy liando Ah, por cierto Esta es la fábrica de barriles Mira, ya tenemos barriles y cubos Cubos y barriles Mira, allí se ve Bueno, pues simplemente quiero echar un vistacillo a ver si viene al muelle También comentaros que al principio del próximo episodio pues llevaremos No, por aquí no, por aquí Llevaremos los primeros barriles, los primeros cubos Y... Claro, todavía me sigue faltando lo que es decir la empresa de muebles Espérate, ¿está dando la vuelta o viene hacia aquí? Viene, viene Viene hacia aquí Mira, aparece el puente, desaparece Aparece, desaparece Bueno chicos, pues no sé a dónde irá Si no viene a aparcar Digo, a ver, a aparcar Atracar Justamente lo que es a este embarcadero No tengo ni idea de dónde va Y lo siguiente pues Hostia tío, hemos echado a perder Todo el mes He echado a perder el mes Al menos comento chicos No ha sido propósito No me he dado cuenta Me he quedado mirando lo que es el barco Y cuando me he dado cuenta ya se había pasado mucho tiempo Espérate, estos son dobles Sonidos Los de los frutos Ver Sonidos ¿Qué pasa? Bien chicos, voy a intentar hacer una cosa pero no creo que funcione No, no funciona Hubiese sido muy bueno que hubiese funcionado Vale, para ahorrarme un poquito lo que es el viaje Voy a restaurar la camioneta Y así la tengo en la tienda Bien chicos, voy a ir a la tienda Ha habido un accidente ahí Bien chicos, voy a ir a la tienda Cubos y barriles, tío ¿Para qué quedan? Cubos y barriles en la montaña rusa Oye, no está mal, 7.000 No está nada mal Vale, quitamos esto Se supone que tenemos tejas de sobra Barriles y cubos tenemos Lo que nos faltaría serían sillas y mesas ¿Qué es lo que se está construyendo? ¿Qué es lo que se está construyendo, tío? Barriles Barriles y cubos No lo sé No tengo ni idea para qué se estará construyendo A ver, tengo que echar un vistacillo A las ovejas Mira que he dicho que iba a finalizar directamente con el barco Y ya estoy aquí liado mirando las ovejas 1.600 1.600 1.600 más 3 Bueno, he sacado 6 Que sigue, son 3.000 Vale, este por ahí Y me faltaría ver las de arriba Los pinos llevan bastante bien Bien, tienen 2.800 Bueno, de momento están bien Y por otra parte Claro, ahí está el astillero Está fabricando directamente otro barco El astillero está fabricando otro barco directamente Sí, porque ya está consumiendo tablas Tablas largas Brigarde en madera Metal Y baldosas Bueno, de momento lo dejamos aquí Por cierto, esta empresa se puede comprar Son 120.000 125.000 Y luego se supone que los barcos lo vendemos No sé si será rentable Bien chicos, con esta vista Me despido Y espero que os haya gustado Si os ha gustado el episodio Votad like, suscribiros Y chicos Pido disculpas por estar afónico Pero cuando un episodio sale mal No voy a subir un episodio que es Mierdoso Cuando puedo hacer un episodio que es mucho mejor Entonces prefiero hacer el mejor Aunque Tenga que tirar dos horas De episodio Así que chicos Vuelvo a repetir Si te ha gustado el episodio Votad like, suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias!